¡No! La tierra de invento, la caberla de los viejos, la basura de la tele, la placer de escuchar y es la caza que más duele en la renta de negocio, que enriquece a cuatro perros, no britan más payasos, que no rebanen los esos. La tierra de negocio, que enriquece a cuatro perros, es fabricar más payasos, que no rebanen los esos. La tierra de negocio, que enriquece a cuatro perros, es fabricar más payasos, que no rebanen los esos. Melodías asquerosas, que no encima ni son de ellos, que parecen un sexo y un stop, de este sistema de leros. Acabar ya mi discurso, y para alejar el truco, para siempre en las paredes, punto operación triunfo. La tierra de invento, la caberla de los viejos, la basura de la tele, la placer de escuchar y es la caza que más duele en la renta de negocio, que enriquece a cuatro perros, no britan más payasos, que no rebanen los esos. Vaya mierda de canciones, vaya mierda de conciertos, vaya mierda de cantantes, tremenda mierda de inventos, la caberla de los viejos, la basura de la tele, la placer de escuchar y es la caza que más duele en la renta de negocio. Que enriquece a cuatro perros, es fabricar más payasos, que no rebanen los esos. Que enriquece a cuatro perros, es fabricar más payasos, que no rebanen los esos. Que enriquece a cuatro perros, es fabricar más payasos, que no rebanen los esos. Que enriquece a cuatro perros, es fabricar más payasos, que no rebanen los esos. Que enriquece a cuatro perros, es fabricar más payasos, que no rebanen los esos.